mi gente, estamos escuchando YT con un cero ahora eso correcto por favor los placeres son para que se faja los placeres son para que se faja así es, así es estamos equivocados, pero así es como es los placeres son para que se faja para que sea fuerte, para que se sacrifica oye. si para que se sacrifica para que se sacrifique, para que estudie eso, eso es sacrificio él no es sacrificio rejected a nadie el 3% el 5% cuando más ¡Suscríbete!